Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena. Un ciclo de entrevistas que busca conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran hoy en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, el rector de la UNIPE entrevista al secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Nacional y secretario general de SUTEBA, Roberto Varadero. Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adriano? Un placer. Bueno, muchas gracias por atentarnos. Mirá, es muy sencillo. Te queríamos hacer unas dos o tres preguntas en relación con la escena pedagógica que tenemos hoy frente a la pandemia. La primera es, ¿de qué manera observan ustedes desde el sindicato? ¿Cómo les parece que se viene dando curso a la continuidad pedagógica? ¿Qué fortalezas se encuentran del lado de las escuelas y de los docentes? Y sobre todo, ¿con qué dificultades te encuentras o se encuentran? Sobre todo, en particular, porque la Argentina es un país muy desigual y diverso, y la provincia de Buenos Aires particularmente. Bueno, sí, a ver, las fortalezas, el compromiso y el esfuerzo, el enorme esfuerzo que están haciendo los docentes. Sin ninguna duda. En una situación que es inédita, para todas, para todos, y que fue de golpe además, no es que nos estábamos preparando para esta situación. Y los docentes, en cada una de las escuelas, están dando clases, porque hay que decir que las clases no se interrumpieron, sino el ir a la escuela, lo que se suspendió por la concentración de personas para que no se propague el virus, pero están haciendo un esfuerzo impresionante. Desde las casas, garantizando la continuidad pedagógica, dando clases, a tal punto que se incrementó muchísimo el trabajo de los docentes. Se levantan a la mañana, preparando clases, preparando la tarea, enviándola durante el día, recibiéndola para hacer las correcciones y las consultas de tanto de alumnos, de estudiantes, de las familias, por diversas cuestiones, las familias para ser asesoradas, cómo ayudar a los chicos a desarrollar la tarea. Muchas veces los chicos, yo tengo una nena, tengo cuatro hijos, ¿no? Pero en edad escolar ahora una nena de siete años, que pasó el segundo año. Y el maestro está permanentemente en contacto, enviando tareas, o planteándonos si necesitamos consultarle algo, consultarle, o si Sofía quiere consultarle algo. Es enorme el trabajo. Y muchos docentes, además, tuvieron que asumir las clases virtuales sin haberlas utilizado previamente, ¿no? Porque en el tema de una computadora, las herramientas tecnológicas, el celular, se utilizaban para la formación individual, la actualización, la investigación, pero no como una herramienta de trabajo, y permanentemente una herramienta que esté en funcionamiento todos los días. ¿Cuáles son las dificultades? La enorme desigualdad que hay. La enorme desigualdad y el tema de la falta de recursos. Que no se dan solamente en el tema de las comunidades. Porque con las comunidades, lo que vemos, primero que hay muchas familias que no están en condiciones materiales de poder acceder a una computadora, o tener un celular, o tener un celular con las condiciones técnicas, con la memoria adecuada para poder desarrollar las plataformas, para poder usar las plataformas, el uso de datos, concretamente. Pero también hay muchos chicos y chicas de nuestro país y de nuestra provincia que viven en zonas que no tienen ni conectividad, ni acceso a internet, ni señal telefónica, además. Pero también lo verificamos con los docentes. ¿Qué pasa eso? Que hay muchísimos docentes que tenían una computadora para uso familiar, pero hoy es imprescindible como herramienta de trabajo. Por eso nosotros le estamos planteando dos cuestiones al Ministerio de Educación. O tres. La primera, que se restablezca el plan Conectar Igualdad. O un programa similar. Para que todos los chicos y chicas de nuestro país puedan acceder a una herramienta tecnológica adecuada que les permita trabajar también en el proceso de enseñanza y aprendizaje como se hacía anteriormente. Pero además que incorporen a los docentes. Porque se ha hecho imprescindible como herramienta de trabajo. Y en esto que incorporen a los docentes en el programa y que se les pueda entregar también. La otra cuestión que en el marco de la pandemia le estamos requiriendo es que las empresas telefónicas no cobren los datos móviles. Las empresas telefónicas, en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país particularmente, están ganando miles y miles de millones de dólares. Vienen ganando desde los gobiernos anteriores, ni hablar del gobierno anterior, pero además con este gobierno, con la situación de pandemia, vienen ganando mucho. Entonces, deberían hacer una excepción con los estudiantes, con los alumnos, inclusive de universidades, de todos los niveles y modalidades, y con los docentes, para tener datos móviles libres hasta que termine esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y por supuesto, la otra cuestión es regular el trabajo de los docentes. Le pedimos a Nicolás Trota el trabajo en las casas. Establecer un protocolo, por un lado, pero además que sea parte de un acuerdo paritario. ¿Cómo regular el trabajo? Te doy un ejemplo. Hablaba del maestro de la plata. El bal normal uno de la plata. ¿Qué planteó la institución? Por WhatsApp nos planteó a los padres y por favor, la tarea y las consultas, hacerlas en el horario de escuela, en el horario escolar. Y me parece perfecto, porque eso regula el trabajo. Tendríamos que establecer algunos días para que se puedan reunir con los equipos directivos, con los equipos de orientación escolar, para evaluar cómo se va desarrollando la tarea. Otros días para hablar, o sea, atención directa con los chicos y con los padres, las consultas con los padres y demás que requieren, asesoramiento. Entonces establecer, regular el trabajo de los docentes en las casas creo que sería muy importante. Sí, eso era lo otro que te iba a preguntar, ¿no? Porque te lo pregunto también de cara a pensar la escuela que viene, ¿no? Uno, dos preguntas ahí. Una es cómo te imaginas vos qué es la escuela que viene, si esto la modifica de algún modo o no. Lo otro es si ves posible que... La verdad, si la modifica... Si la modifica o no, digamos, ¿no? Si esta experiencia la cambia o no en algún sentido. También con muchas fortalezas, porque hay algo de lo que vos decías que es cierto. El rol de los docentes se vio revalorizado para muchos que rápidamente lo trataban de manera desprestigiosamente. Realmente hoy cumplen un rol central y los padres se dan cuenta que no pueden hacerse cargo de la tarea de los docentes, ¿no? Y la revalorizan. Pero digo, más allá de eso, vos te imaginás la posibilidad de ir a una escuela que interactúe entre lo presencial y lo virtual, lo digital, a distancia, como se lo quiera llamar, donde haya un doble juego, una suerte de bimodalidad. Y ahí habló del trabajo de los docentes, ¿no? Que es lo que vos decías, que hay que regularlo. Tiene que ver con las condiciones. Primero, yo creo que la vuelta a la escuela no va a ser de la misma manera que se daba hasta ahora, ¿no? Lo que decía Nicolás Trota con respecto al tema de la vacuna o el contagio. Nosotros tenemos que evitar que los chicos se contagien y que propaguen el virus. Entonces, vamos a suponer que los niveles de contagio que ayer no tenemos la vacuna, pero se siguen dando contagios, la escuela no puede funcionar de la misma manera que funcionaba hasta ahora. Entonces, hay que establecer turnos, una nueva reconfiguración y demás. Yo creo que lo que va a cambiar es la interacción con lo virtual, pero no en términos de semi-presidencialidad y presencialidad, sino en términos de herramientas tecnológicas para poder que se puedan sumar al proceso de enseñanza y aprendizaje. Para acompañar a los docentes. Para acompañar a los docentes, exactamente. Y yo creo que, está bien, nosotros estamos teniendo reuniones virtuales, pero no es lo mismo la presencialidad. Poder vernos, poder conversar, poder ver los gestos de los chicos, que puedan plantear las dudas. Se pierde mucho más en el tema de la virtualidad, el contacto directo. Y esto que ha planteado también el Ministro de Educación, que hay que destacarlo, que la escuela es irreemplazable, el docente es irreemplazable, no tengo la menor duda de eso. Bueno, tengo una última y con esto concluimos. ¿Cómo dan cuenta los sindicatos de la territorialidad? Ahora que no podés ir a los territorios, ¿se juntan por WhatsApp, por Zoom? ¿Tienen algún mecanismo particular para recorrer los problemas que cotidianamente tienen las escuelas y los compañeros que trabajan? Sí, mirá, nosotros cuando empezó esto fue un gran desafío también para nosotros, porque la tarea del sindicato, de alguna manera, aquellos que integramos el sindicato es la recorrida de escuelas, las reuniones, las asambleas, reuniones de delegados, reuniones de comisiones directivas, reuniones con las cooperadoras, con la comunidad, con los gobiernos municipales, provinciales, ver cómo se van resolviendo diferentes situaciones. Y hoy nos quedó la virtualidad. Entonces pensamos cómo darle existencia al sindicato en tiempos de pandemia. Y ahí tomamos la decisión de llevar adelante diferentes iniciativas que nos acercaran permanentemente al docente, o sea que reemplazaran de alguna vez, de alguna manera, la presencialidad también en la cercanía y estar conectados. Reuniones virtuales tenemos muchísimas, tenemos dos por día, de tres o cuatro horas a la mañana y de tres o cuatro horas a la tarde por el territorio de la provincia muy grande. Lo mismo con CETERA, reuniones de secretarios generales, de junta ejecutiva de CETERA, para ver las problemáticas en todo el país. Además, las reuniones con los gobiernos. Pero tomamos otra serie de iniciativas que tienen que ver con la comunicación que dimos en llamar en Docentes Conectados, que te vamos a invitar a uno... Agradezco mucho gusto. Recién termino de hacer un Instagram, no sé si está bien, dicho de esta manera, pero a través del Instagram y... Un video, una conversación con Sonia Leso, entre los dos, bueno, de Jubilados Conectados, Delegados Sanred, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con asesorarlo en cuanto en lo gremial, en las necesidades que tienen, darles información, consultar a pedagogos, psicólogos, especialistas, para que también puedan, de alguna manera, recibir aportes de diferentes áreas del conocimiento en el marco de esta situación que estamos viviendo. Y la verdad que estamos muy contentos. El otro día hicimos Docentes Conectados, le invitamos a Flavia Terici y en vivo fueron mil docentes que participaron, pero fueron 12 mil después reproducciones a la hora y después, bueno, ahora se multiplicó y así, bueno, de diferentes maneras. O sea que estamos intentando darle continuidad a la acción sindical a recibir las demandas, a escuchar a los docentes qué es lo que le está pasando y hacernos cargo de esa demanda y poder planteársela a los diferentes gobiernos. Bueno, Roby, muchas gracias. No te robamos más tiempo. Gracias por dedicarnos este rato. Te mando un abrazo grande y nos vemos. Gracias. Y es un placer que me entrevistes vos, la UNIPE, que, bueno, que yo creo que en estos tiempos va a ser, vos sabés, como valoro yo a la universidad pedagógica y que en estos tiempos creo que va a ser un factor fundamental para recoger lo que está pasando, sistematizarlo y ver cómo eso lo convertimos en más y mejor educación. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!